Un joven de nombre Israel González Delgadillo, originario de la ciudad de León, estaría entre las personas que hasta la noche de ayer se encontraban en calidad de desaparecidas en Egipto tras el ataque de unidades del ejército de ese país a un grupo de turistas al ser confundidos presuntamente con terroristas. Fue el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez quien confirmó la noticia, el hecho de que un ciudadano buanajuatense de origen leonés estaba entre el grupo de mexicanos que se encontraban en este tour en Egipto y que fueron atacados por militares egipcios sin dar mayores detalles ni precisar cuestiones. El mandatario estatal indicó que ya tenía comunicación abierta con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con los familiares de Israel. También aseguró que si es necesario que un miembro de la familia de este joven leonés se traslade a Egipto, el gobierno del estado apoyará con el pasaje. Se calificó como lamentable estos hechos, el ataque a un grupo de turistas mexicanos en el país africano y se sumó al reclamo por un hecho, por el esclarecimiento de un hecho que dijo no debió haber sucedido, además de que también pidió que se deslinden responsabilidades. Déjeme decirle solamente, lo veremos más ampliamente en la sección de información nacional, que hoy el gobierno egipto reconoce que hay ocho personas fallecidas, desconocemos si entre ellas se encuentra el joven leonés. Hasta este momento, cualquier información se la comunicamos a lo largo del programa, cualquier cosa confirmada que sepamos. Esto fue lo que ayer dijo el gobernador sobre el tema. Estamos ahorita verificando, estamos trabajando ya con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, pues hay la probabilidad. ¿Ya confirmaron gobernador? Yo no quisiera confirmar todavía, sí, hay la probabilidad, y una vez que se tengan todos los elementos, pues podrá ser reconocimiento de ustedes. ¿Qué falta para seguir? Estamos ahí con la Secretaría de Relaciones Exteriores, verificando todo ello. ¿Se ha notificado algún representante de gobierno del Estado para que atiende este asunto? Sí, nosotros estamos en comunicación con ellos, yo he hablado ya con los familiares de Israel. ¿Qué ha pasado con la familia? Ya hemos estado propiamente. Insisto, una vez que tengamos todos los datos corroborados, nosotros podemos, entonces, ya dar mayor información. Esta noche se conoció el nombre de este joven leonés, Israel González. Su hermana, de nombre Karina, quien vive en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, voló a León desde Monterrey para recoger la documentación de su hermano y viajar a la Ciudad de México a fin de partir a Egipto. Lo hizo a primera hora del día de hoy. Ni las autoridades estatales ni federales han confirmado el estatus legal de Israel González, solo que está en calidad de desaparecido. Tampoco su situación de salud. En información del municipio de León.